Top 15 plantas más raras y sorprendentes del mundo. De plantas que se alimentan de ratas, hongos alienígenas de aspecto fangoso, a plantas que danzan por sí mismas y las flores que huelen a cadáver en descomposición de un caballo. Todas estas maravillas de la naturaleza son algunas de las especies de plantas más raras, exóticas e inusuales en el mundo. Algunas son asombrosamente hermosas a pesar de los malos olores que emiten, mientras que otros parecen que surgieron de la mente de un escritor de terror, pero todos son ejemplos fascinantes de la diversidad de la flora de la tierra. Número 15. Planta de jarra que come ratones, Nepenthes atemborougui. Incluso la más benigna de las plantas de jarra es extraña e increíble, pero las especies descubiertas en agosto de 2009 puede ser la planta carnívora más extraña aún. Se cree que es la mayor planta que come carne en el mundo, y es capaz de digerir las ratas. Los científicos la encontraron en el monte Victoria, en las Filipinas, se la llamó así después que fuera descubierta por el famoso locutor de la naturaleza Sir David Atemborougue. Número 14. Flor paracaídas, Ceropegia u Odi. Parece como representación de un artista de la flora extraterrestre que viene a la vida, una flor extraña con pétalos fusionados y lo que parece una piruleta peluda que sale de ella. La flor forma un tubo forrado con pequeños pelos que apuntan hacia abajo, de modo que los insectos atraídos por el mal olor de la planta quedan atrapados en su interior. La flor no consume las moscas, aunque, se aferra a ellos hasta que sus pelos se marchitan, y cuando los insectos se escapan, están cubiertos en el polen de la flor. Número 13. Setas Stinkhorn, Mutinus caningus. Stinkhorns, son setas increíbles, conocidas por aparecer de repente y de forma inesperada en el medio urbano. Son muy diversos en apariencia, pero todos ellos comparten al menos dos características, alguna parte del cuerpo fructífero, en alguna etapa de desarrollo, se cubre con un olor cétido a limo. El cuerpo fructífero surge de un huevo, restos de la que pueden desaparecer por vencimiento. Más allá de estas características compartidas, sin embargo, casi todo vale, y los Stinkhorns, van desde buscar más bien como morillas de aparecer como una parte de la anatomía canina, o criaturas marinas impares con tentáculos o pinzas de cangrejo. Las setas Stinkhorn se estiran por encima de la tierra en toda su forma espeluznante y maloliente, distribuyendo sus esporas a través del fango maloliente encontrado en sus puntas. Esta variedad particular, el Caninus mutinus, se llama así porque se asemeja a una determinada parte del cuerpo innombrable de los perros. Número 12. Planta que baila, Desmodium irans. ¿Alguna vez has visto una planta moviéndose por sí misma? La planta de baile, también conocida como la planta de telégrafo, en realidad mueve sus hojas con movimientos bruscos cuando se expone a la luz solar directa, el calor o la vibración, de ahí su reacción inusual. Está equipada con una bisagra en la base que le permite moverse, girar a lo largo de una trayectoria líptica. Esta planta es famosa por ser una de las favoritas de Charles Darwin, y aparece en profundidad en su libro El poder del movimiento en las plantas. Número 11. Flor pelícano, Aristolochia grandiflora. Estas flores son casi hermosas en su extrañeza, con grandes cámaras infladas en lugar de pétalos y los patrones intrincados y coloridos de las venas. Pero no se acerque demasiado, o usted será capaz de obtener el olor a ratón muerto en su nariz durante horas. No, esta planta no es una carnívora de la rata como el Atemborougynepentes, solo utiliza un olor de roedores en descomposición para atraer a los polinizadores. Número 10. Planta sensible, Mimosa púdica. Se podría decir esta bonita pequeña planta con sus flores de color rosa estrellada y hojas como el hecho, es tímida. Al alcanzarla y tocarla, o incluso soplar en ella, sus hojas se cerrarán como si fuera sorprendida o quisiera protegerse a sí mismas. Cuando se altera, los tallos liberan sustancias químicas que fuerzan el agua fuera de las células, lo que hace que las hojas parece que colapsaran. No se sabe exactamente por qué la planta ha evolucionado hasta poseer esta característica, pero los científicos piensan que puede ser la capacidad de ahuyentar a los depredadores. Número 9. Aignora africana. Aignora africana es una de las plantas más de aspecto extraño en el continente africano y, ciertamente, no es la más común de las plantas que se encuentran en cualquier caminata casual. Aignora africana es una planta parásita en las especies del género euforbía, tiene una apariencia física tan inusual que uno nunca diría que es una planta. Se ve sorprendentemente similar a los hongos y sólo es distinguible de los hongos cuando la flor se ha abierto, el cuerpo de la planta es completamente sin hojas, vacío de la clorofila y es gris marrón. A medida que envejece, la planta se vuelve gris oscuro a negro, una red de rizopores gruesas o subterránea, tallos y raíces atraviesan el suelo o alrededor de la planta huésped. Esta planta no sólo es poco atractiva, se levanta de la tierra como la cabeza de una serpiente marina ciega y abriendo sus fauces al mundo. Una planta parásita que se adhiere a las raíces de otras especies, la Aignora africana emite su olor acre para atraer a los escarabajos carroñeros y escarabajos peloteros, sus polinizadores naturales, huele como heces también. Número 8. Cicada, en cepalartos wodi. Es una de las plantas más raras del mundo, una palma de altura con hojas brillantes, oscuras, sólo se encuentran en una ladera orientada al sur en el borde del bosque en Goye en África Meridional. Fue extinguido en la naturaleza y no produce semillas, las únicas plantas que se han encontrado eran machos. La gente ha comenzado a cruzarlo con su pariente más cercano para producir cachorros de que, después de tres generaciones, son casi pura en cepalartos wodi nuevamente. Número 7. Casco de caballo muerto, Helicodiceros mustiborus. Helicodiceros es un género monotípico de Araceae, en algún momento agrupado en Dracunculus, de la cual difiere visualmente por un forma de la hoja totalmente diferente, esta planta tiene una estrategia de polinización interesante. El primer día de la floración solamente las flores femeninas son receptivas, y su punto más alto, que es alrededor del mediodía, está vinculada a la fuerte emisión de un olor a putrefacción de mariscos. En este punto, no será capaz de salir de la caja en la base de la espata y permanecer atrapada durante todo el día, al día siguiente, las flores masculinas son fértiles, esparcen el polen, y las femeninas ya están inactivas. Esto es cuando la planta se afloja la constricción, lo que permite a las moscas, así espolvoreadas con polen, escapar, solo para ser atrapadas de nuevo en otra planta, asegurando la polinización cruzada. Número 6. Planta papel matamoscas, tingícula gigantea. Se las llaman oportunistas, pero grasilla, también conocidas como plantas de papel matamoscas, se agarran a cualquier cosa que cae en sus hojas y empiezan inmediatamente a digerirla. La superficie superior de la planta está cubierta de enzimas digestivas pegajosas para atrapar víctimas como los mosquitos y jejenes, pero también puede absorber los nutrientes del polen. Como su nombre lo indica, esta planta es una de las mayores y más impresionantes en el género, la gigantea pingícula también es única, ya que produce secreciones pegajosas en ambos los lados superior y debajo de sus hojas. Las hojas crecen en grandes rosetones, y las flores son generalmente de color púrpura, los insectos se atascan a la superficie de las hojas y tallos de las flores, y luego se digieren. Número 5. Welwitschia mirabilis. Maravilloso, extraño, fascinante y único, son las palabras que se utilizan para describir al Welwitschia mirabilis. Tiene solo dos hojas opuestas producidos a partir de ranuras marginales sobre la corona, cada división en muchas secciones paralelas. Las hojas continúan creciendo durante toda la vida de la planta. Ellas son amplias, con forma de correa y pueden alcanzar una longitud de 14 metros y más, el tallo es ramificado, leñoso y hasta 50 centímetros de altura. Número 4. Flor Cadáver, Amorpopayus titanum. Es la flor más grande del mundo, y también el más oliente. La flor cadáver, originaria de los bosques tropicales de Sumatra, emite un olor penetrante que recuerda a carne podrida. Su espádice central en forma de falo, calienta a la temperatura del cuerpo durante la floración para atraer a los polinizadores. La estructura de la hoja de la flor puede alcanzar hasta 6 metros de alto y 5 metros de ancho. Número 3. Planta Rueda de Agua, Aldrovanda Vesiculosa. En estrecha relación con la Venus Atrapamoscas, la planta noria de libre flotación acuática tiene complementos de trampas similares en el final de cada rama que emerge del tallo principal. Aldrovanda vesiculosa, planta rueda hidráulica, es una planta carnívora acuática y especies existentes únicos en el género de plantas con flores Aldrovanda de la familia Droseracear. La planta de captura de pequeños invertebrados acuáticos con trampas similares a los de la Venus Atrapamoscas, las trampas están dispuestas en verticilos alrededor de un tallo central, de libre flotación, dando lugar al nombre común. Esta es una de las pocas especies de plantas capaces de tener un movimiento rápido, mientras que el género Aldrovanda es monotípico, se conocen hasta 19 especies extintas que han existido. Mientras que la especie muestra un grado de plasticidad morfológica entre poblaciones, Aldrovanda vesiculosa posee una diversidad genética muy baja en toda su gama. Número 2. Pino de Goyemi, Goyemi anovilis. Los pinos Goyemi han existido por lo menos hace 200 millones de años, pero no se sabía a ciencia hasta 2004, cuando un oficial de campo en el Parque Nacional Goyemi en Australia se dio cuenta lo que él creía que era un espécimen inusual. Goyemi es un árbol de hoja perene que alcanza una altura de 25 a 40 metros, su corteza es de color marrón muy característico, oscura y nudosa, asemejando como si estuviera recubierta de chocolate con cereal de arroz. Si el árbol se corta y forma rápidamente vástagos, y la mayoría de los especímenes tienen troncos múltiples o aparecen como grupos de troncos que se cree que se derivan de un viejo crecimiento de los vástagos. A ramificación es única en la que casi todas las ramas laterales no tienen otra ramificación. Después de algunos años, cualquier rama termina en un cono de conífera, macho o hembra, o cesa el crecimiento, después de que sucede esto o el cono está maduro, la rama muere. Las nuevas ramas entonces emergen de los brotes inactivos en el tronco principal, raramente, una rama lateral se vuelve erecta para desarrollarse en un tronco secundario, este entonces produce un nuevo conjunto de ramas laterales. Número 1. Snowdonia auqueed. Puede que no sea maloliente, de gran tamaño o de aspecto extraño, pero Snowdonia auqueed puede ser la planta más rara del mundo. La especie fue descubierta por primera vez en 1880, la planta es endémica únicamente en las laderas de las montañas de Gales. Sin embargo, a pesar de numerosas expediciones en las décadas siguientes, el Snowdonia auqueed no se había visto desde 1953, y se creía que se había extinguido. Luego, en 2002, una sola planta fue descubierta accidentalmente, crece en una remota colina en la región, la ubicación es parte de la reserva natural. Cómo la única planta podría aparecer después de tanto tiempo es un misterio, hasta la fecha, esta planta individuo solitario es el único que se ha encontrado. Destinantes de la diversidad de la flora de la tierra Número 15 Planta de jarra que come ratones, Nepenthes atemborougui Incluso la más benigna de las plantas de jarra es extraña e increíble, pero las especies descubiertas en agosto de 2009 puede ser la planta carnívora más extraña a un aracaídas, Ceropegia uodi. Parece como representación de un artista de la flora extraterrestre que viene a la vida, una flor extraña con pétalos fusionados y lo que parece una piruleta peluda que sale de ella. La flor forma un tubo forrado con pequeños pelos que apuntan hacia abajo, de modo que... Top 15 plantas más raras y sorprendentes del mundo De plantas que se alimentan de ratas, hongos alienígenas de aspecto fangoso, a plantas que danzan por sí mismas y las flores que hu... Se cree que es la mayor planta que come carne en el mundo, y es capaz de digerir las ratas. Los científicos la encontraron en el monte Victoria, en las Filipinas, se la llamó así después que fuera descubierta por el famoso locutor de la naturaleza Sir David Atemborougui. Número 14 Flor pauele en la cadáver en descomposición de un caballo. Todas estas maravillas de la naturaleza son algunas de las especies de plantas más raras, exóticas e inusuales en el mundo. Algunas son asombrosamente hermosas a pesar de los malos olores que emiten, mientras que otros parecen que surgieron de la mente de un escritor de terror, pero todos son ejemplos falsos.